jcn celebra a papá con la oferta mundialista la cual consiste en 24 cuotas a precio de contado con el back en la línea scooters las marcas participantes son la piaggio y la vespa y adicional te llevas un casco vespa gratis así que ya lo sabes visita tu agencia más cercana ah